La Regata Promesa Fundación Diza es un evento que realizamos con todos los chicos que han realizado cursos de vela en la isla y lo que buscamos al final es que estos chicos tengan una continuidad en el deporte de la vela. Me lo he pasado muy bien. Aquí he hecho grandes amigos en los Optimis. Hicimos kayak y muchas cosas. El proyecto Isando Vela Fundación Diza es un proyecto en el que consiste en acercar el deporte a jóvenes, adolescentes. Existe una franja de edad en la que sin este tipo de proyectos conocer el deporte de la vela sería un poquito más complicado y a través de las asociaciones que participan en el proyecto, pues lo que buscamos es acercar el deporte, hacérselos conocer a los jóvenes y a partir de ahí que continúen navegando. Entendemos que facilitando el acceso a la vela en esas edades, vamos a hacer que los chicos adquieran un aprendizaje, unos valores y una mejor autogestión en el futuro. Proyecto Un Mar para Todos es un proyecto que comenzó hace siete años. El objetivo del proyecto es acercar el deporte a jóvenes con diversidad funcional, discapacitados. Este año han participado las asociaciones ADEPSI y ADISNOR y también hemos añadido una nueva que es la ONCE. Ya una vez en el barco, sentir a tu compañero al lado y trabajar mano a mano, coger el cabo junto, la verdad es que eso es lo más bonito y la participación, el compañerismo es lo más importante. Les ha abierto un horizonte nuevo hacia una actividad que ellos se sientan importantes y que se sientan libres, ¿no? Y eso es lo que tiene el mar. Lo más que puedo decirte es que me lo he pasado súper bien. Es una experiencia. A pesar de que seas ciego, tengas poca vista, seas cojo o manco, eso no importa. Porque lo que importa es divertirse y aprender a desenvolverte lo que es en el día a día. Y todos podemos hacer algo. ¡Gracias!